¿Es usted moralmente superior al Dios Yahvé? Resolvámoslo fácilmente. Primera pregunta, ¿ahogaría usted a un perrito? Es decir, ¿lo metería al agua con sus propias manos hasta que deje de respirar y muera? Segunda, ¿ahogaría usted a un niño o una niña recién nacidos? Mismo escenario, imagine meterlo en una pileta de agua, ver cómo trata desesperadamente de respirar y no puede hasta que deja de moverse. Tercera, ¿haría esto con todos los animalitos del mundo, niños enfermos mentales y mujeres embarazadas, sobre todo si usted cree que lo que tienen en su vientre es un ser vivo? ¿Ahogaría todos estos seres vivos con excepción de una familia y animales que se suben a un barco? Si respondió que no a las tres, felicidades, su marco moral es superior al de su Dios. Si sufre algún tipo de síndrome de Estocolmo cambie, ahogaría por, permitiría que se ahoguen pudiendo evitarlo. Y terminemos con una pregunta para ahora valorar su lógica. ¿En qué contexto esto estaría permitido y sería sinónimo de amor?